Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini World. Hoy estoy en la Reserva Ecológica, fui invitado por unos Scouts. Así que tengo que armar el campamento para poder estar, así que vamos a armar el campamento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta reserva ecológica es la adecuada para hacer un campamento escaudo. ¡Gracias! ¡ 오빠! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Así que yo me vea y mis amigos los scouts me dijeron que me adelantara para tomar el campamento En el campamento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Faltan unas cosas aquí para actualizar, hasta pronto.